En Hidalgo, fíjense, existe un lugar muy especial que lucha por conservar las orquídeas en peligro de extinción. Veamos de qué se trata. Bosques incendiados, talados, sobreexplotación y venta ilegal amenazan la existencia de las orquídeas en Hidalgo. Por ello, en la Unidad de Manejo Ambiental de APAN, Francisco emplea la biotecnología para preservar estas especies mediante la reproducción in vitro. El primer paso es generar un sustituto de suelo con nutrientes y vitaminas donde crecerá la planta. ¿Qué es lo que se encarga de hacer esta máquina? Bueno, se encarga de filtrar y esterilizar todo el aire. Empezamos el proceso de siembra de nuestros plantes. Ya después de que tenemos nuestra planta, sembramos nuestra planta, la sellamos y entonces ya la pasamos a la zona de desarrollo. Las plantas pasan dos años en el área de desarrollo. Una vez que han crecido, son llevadas al invernadero para florecer. Las tratamos de dar las condiciones que tendrían allá afuera donde van a vivir permanentemente. Riegos no tan periódicos, un poco de estrés de humedad, no fertilizaciones, pero sí les aplicamos ciertos productos orgánicos como hongos y bacterias benéficas para que se vayan adaptando al ataque de enfermedades. La unidad de manejo ambiental de APAN es la primera en su tipo en Hidalgo y cuenta con más de 3.000 orquídeas, entre ellas 16 especies mexicanas. La helia ANCEPS se encuentra en varios estados en el centro del país, están protegidas por la norma 059 de la Semarnat. Por ejemplo, esta es la cimbidio, origen asiático, donde hay varios colores. La helia es purpurata, estas son de origen brasileño. Para Imagen, Pablo Eterna de Sarrazola.